Para ti mi querido capricornio, el ecónomo, el tenaz, el que siempre sabe esas cosas sabias de la numerología, del tener más, de acrecentar sus bienes, bueno pues viene un compromiso muy bueno para ti, comprometerte con tu, ahora si, la vida, con tu entorno, sabiamente, dejando huella, eso te preocupa mucho, no nada más es el dinero, dejar huella es dar ejemplo en lo que haces y te invitan a fiestas, a reuniones, disfrútalo, ahora si que suelta el cuerpecillo, ahora si que vas a recibir en esta semana lo que el cuerpo ahora si quiere y disfruta de esas goces de la vida en eventos especiales que te van a ayudar a ser más humano y más equilibrado. Capricornio. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.